¡Huevo! Sí, un huevo. Ahora que estamos solos, te voy a mimar un poquito. Pero no se lo cuentes a nadie, ¿vale? ¡Shhhhh! Cómetelo. Hola, Tulay. Pasa. ¡Ay, hola! Es Mo. ¿Qué te pasa? Vaya cara traes. No sé, no me encuentro bien desde ayer. Tengo muchas náuseas. Si estás mala, no te acerques, que le contagies. Tienes razón. ¡Ay, huevo! Sigue comiendo. Tulay. 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 Tulay, voy a entrar. Tulay, ¿has vomitado? Sí. Me encuentro fatal desde ayer. Estás demasiado pálida. Vamos, que te acompaño al médico. ¿Al médico? ¿Qué va a hacer el médico? Me dirá que tome cualquier tontería y que repose y devuelta a casa. Me encuentro fatal desde anoche. Y tengo muchas náuseas, sobre todo con los olores. Tulay. ¿Estás embarazada? ¿Podría ser eso? Pues claro que sí. A mi madre le pasó eso con el embarazo de Ismet. ¿Te sientes débil también? Sí. ¿Y tienes sueño? Exacto. ¡T Tulay! Vamos a por una prueba de embarazo. Madre mía. Pero no quiero tener que comprárselo a Ita en el de la farmacia. Seguro que se lo cuenta a todo el mundo. Vamos a otra farmacia. ¿Qué tontería es esa? Si ahora estás casada. Ay, sí, es verdad. No me acostumbro. Como la boda fue falsa. Se lo contaré a tu fan en cuanto llegue y a ver qué dice. ¿Crees que puedo estar? Claro, ¿por qué no? Apóyate. ¿Estás mejor? Un poco. ¿Quieres tumbarte, Mekito? No. ¿Quieres tomarte un té? Phyllis, deja de exagerar. Estoy contenta. Ismet, qué suerte. Vas a tener un primito. Oye, no digas esas cosas que me emociono. ¿Dónde estabais? ¿Dando una vuelta? Solo hemos ido a pasear y a contarnos penas, ¿verdad, Kiras? Ajá, lo siento. Lo siento mucho, hermana. Anda, luego hablamos. Hoy no has ido al colegio. Pasa. No te enfades con ella. Estaba triste, sé menos dura. ¿Y quién será menos duro conmigo? Eso puedo hacerlo yo. No quiero irme, pero tengo prisa. Acabas de llegar. Pero tengo que trabajar. Aún es temprano, ¿no? ¿Qué va? Bueno, sí, pero hay un par de problemas y como es mi primer día, no sé, prefiero ir antes. Vale. Bueno. Me gustaría darte un beso. No. ¿Por qué? ¿Porque estamos en plena calle? Eso es. Muy bien. Pues te prometo que más tarde volveré a por ese beso. Vale. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Avísame si empeoras, ¿vale? Vale, te llamo luego. De acuerdo. Filiz, no seas demasiado dura con Kiraz. No sé qué hacer. De momento no ha funcionado nada de lo que he hecho. ¿Déjala en paz un rato? Sí, para perderla del todo, ¿no? Bueno, pues nada, hazlo a tu manera. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Avisa si te pasa algo. Vale. Lo sé. Estás muy enfadada. Kiraz, no estoy enfadada. Me he preocupado al ver que no estabas. Sí, soy humana y no solo me enfado. También me preocupo. Lo siento. ¿Me puedes decir por qué estás tan rara últimamente? No puedo. Kiraz, por favor, dime qué hago. Ponte en mi lugar. ¿Qué puedo hacer? Sé que tú te preocupas mucho por todos. Y que piensas en todos sin que nadie piense en ti. Pero yo solo quiero ayudarte. Pero yo solo quiero ayudarte. Si quieres ayudarme, no vuelvas a desaparecer sin decir nada, ¿vale? Hermana. ¿Estás enamorada de Varys? ¿Qué pregunta es esa? No deberías meterte en los asuntos de los mayores. ¿Te casarás con él? ¿Te irás de esta casa? Quieras. Yo no soy mamá. No me iré a ningún sitio. Estoy aquí. ¿Vale? No. 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 Hoy no has hecho la cama. Hazla. ¿Estáis todos listos? Claro. Vale. Ven. ¿Qué pasa? Siéntate. Vale. Si estáis todos listos, os presento el último fichaje del equipo de baloncesto, Fikret Elibol. ¡Bravo! ¿Y una pelota nueva? Sí. De oferta. Sí, pero en casa no se juega, ¿vale, cariño? Levántate y que te veamos bien. ¡Anda! Madre mía, menudo fichaje estás hecho. Pero sigo sin entender cómo puede jugar al baloncesto siendo tan retaco. No lo tengo tan claro. El listo. No te estés metiendo con él. No me he metido con él. Liz, mañana tengo partido. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Mañana ya juegas? Sí. ¿Y nos lo dices ahora? Me acabo de acordar. ¿Por qué siempre nos lo cuentas todo en el último momento? Vendréis, ¿verdad? Pues claro que sí. No nos lo perderemos, ¿verdad, Rahmet? No puedo. Mañana tengo examen. ¿Un examen de qué? ¿Un sábado? Me he dicho examen? No. Quería decir... Una clase... Para un chaval que me ha pagado por adelantado. Y él tiene que trabajar. Vale. Pues Kiraz, Ismet y yo iremos a apoyarte. ¿Verdad, Isma? Apoyarte. Claro. Ojalá vinieses todos. No te preocupes. Iremos al próximo partido. Habrá más. Llamaré también a Varys, cariño. Él también irá a animarte. Ah. ¿Qué? ¿No puede ir a animarle? ¿He dicho algo? No he abierto la boca. Papá. Quítate los zapatos. Esta vez sí te voy a vender. Esta vez sí que me voy a atrever. Ya verás. Voy a vender el anillo de esa puñetera mujer. Papá. ¿Ya te has metido en otro lío? Papá. Contesta cuando te hablo. Feliz. Déjalo en paz ahora que no nos molesta. No. Quítate esa ropa para no mancharla, que es nueva. Quieras, ve a ponerte el pijama. Vente, Isma. Vamos. ¿Qué te pasa? Déjame en paz, Rahmet. Estoy muerto. ¿Asim te ha hecho algo? No. Todavía no. Pero me lo hará. ¿Ha visto la carta, verdad? Creo que sí. Idiota. Mira que te lo he dicho, Hickmet, muchas veces. Te he dicho que no te metas donde no te llaman miles de veces. ¿O no? ¿Eh? ¿O no? Vale, que sí, lo sé. Mira que eres tonto. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver qué haces. ¿Qué pasa aquí? No preguntes. ¿Qué pasa? Da igual. Ni contándotelo me creerías. Simplemente soy un auténtico idiota. Soy el más tonto de esta familia. Soy lo peor, te lo aseguro. Vamos a ver. ¿Qué me estáis ocultando ahora? Hola, Tula, ¿y estás bien? Estoy bien. No te preocupes, Phyllis. Vale. ¿Y por qué me llamas a estas horas? Pues, es que quería decirte que... Quieras, termina de acostarlo. A ver. Espera. ¿Qué pasa? Verás, Phyllis, tu fan me acaba de decir... ¿Qué te ha dicho? Que tu padre le ha dicho que... ¿Qué le ha dicho? ¿Qué pasa? Que su gran está en Estambul. Phyllis, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Vale, pero como no dices nada, lo siento. Espera, voy para allá. No debes decírtelo por teléfono. Voy a tu casa, ¿vale? No vengas, no. Los niños ya están acostados. Gracias por avisarme. ¿Gracias por avisarme? ¿Ahora soy una desconocida? No me fastidies. Espera, que voy para allá inmediatamente. No vengas. Me preocupan los niños. Espero que no los vuelva locos otra vez. ¿Por qué está haciendo esto? No te martirices. Igual no ha venido para veros. No le des más vueltas. No habrá venido para vernos, ¿verdad? Espero que no, Tulay. Los niños tardaron en recuperarse. Hasta Fikret tardó un tiempo en superarlo. En fin. Avísame. Si te enteras de algo más, ¿quieres? Vale, cielo. Tú también, ¿vale? Vale. ¿Cómo te quiero? Ay. No. ¿Para qué bien enero? Ajá. Ay. 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 No rubio. Así. ¿Cómo está probablemente? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás estudiando? Bueno, eso intento. Raghmed. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. De verdad, puede que no te lo diga mucho, pero sí. Vale, pero no nos pongamos sentimentales a estas horas. Orgullosa estoy, hermanito. A dormir. Vale. Raghmed. Raghmed. Hoy no he podido hacer el té. No importa. Es fin de semana. Duerme un poco más. Sí, no te preocupes. Crack. ¡Hombre, el deportista! ¿Estás listo, grandullón? Pues claro. Mirad cómo presume. Parece todo un profesional. Cariño, no te manches que tienes que ir con la ropa limpia. No llevaré esto durante el partido, sino el uniforme. ¿Y para qué se ha comprado? Para los entrenamientos. Hay que ver cuánto sabes de deportes, ¿eh? Toda una experta, ¿eh? Al menos yo sí voy al partido. No podemos. Vamos, deportista. Ve a abrir tú. Bueno, 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 bueno. ¿Listo para el grandir? Claro. Ya veo. No sé por qué pregunto. Estás estupendo. Gracias. ¿Puedo? Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Vale, hasta luego. Que vaya bien. Adiós. Hasta luego. Hikmet, ¿te pasa algo? No, a mí nada. ¿Tú estás seguro? Porque... A mí no me pasa nada, pero ¿a ti? No pasa nada. Ya hablaréis luego. Vamos. Muy bien. Fico, buena suerte. Eso no es un juguete. Qué difícil es jugar contigo. Fico. Fico. Fico, ven aquí. Cariño, ¿podrías ir a buscar a Kiraz y a Ismet al parque, por favor? Vale. Espera, escucha. Toma. Comprá un paquete de macarrones y cuatro limones. Vale. Vale. Anda. ¡Y no te entretengas! ¡Ah! 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 No, no, no. He vuelto. ¿Por qué? He hablado con tu padre. Pues me da lo mismo. ¡Suscríbete al canal!